Probad y ved historias de fe y fidelidad. El poder de soñar con Cristo. Mis padres vienen de un pueblo llamado Timbace. Un pueblo donde no hay agua potable. Un pueblo donde no hay energía y pasamos por muchas dificultades. En ese tiempo de nuestro país, cuando hubo una guerra civil, fue una de las fases más complicadas porque salimos de una guerra y entramos en otra. Y en ese tiempo estábamos llegando a una edad en la que teníamos que ir a la escuela. Entonces surgió un lugar donde había un vertedero al lado. Y estudiábamos dentro de este edificio. O sea, no había puertas, ni ventanas, ni servicios sanitarios, ni pupitres. Siempre teníamos que traer de casa una lata o una piedra para poder sentarnos y estudiar. Pero había algo muy importante que nuestros padres siempre nos enseñaron. Nos faltaba comida, pan, energía y agua. Pero siempre nos hablaron de un Dios. Eso no faltaba. Siempre mencionaron un Dios que puede hacer todo. Y mi padre, afortunadamente, tuvo que renunciar a muchas cosas por nuestra educación. Porque siempre dio prioridad a la educación. La educación era muy importante para él. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de terminar la escuela secundaria. Y dije, me voy a la capital. Tenía que ser taxista. Y fue muy difícil porque tenía que pagar un lugar para vivir. Y para vivir en Luanda, la capital, el costo de vida es muy alto. Fue un viaje bastante complicado. Pero en 2020, antes de la pandemia, vino un grupo de misioneros. Y yo dejé todo lo que hacía para ir a vivir con ellos. Porque los misioneros querían conocer aquella misión de Namba, donde caía el maná. No logramos ir a Namba, pero logramos fortalecer una amistad muy fuerte. Y al final me preguntaron cuál era mi sueño. Yo solo les dije, quiero ir a la universidad. Tuvieron que regresar debido a la pandemia. Luego llegaron aquí a Brasil, recaudaron más dinero, hablaron con más gente. Y todo fue obra de Dios, porque entonces empezó a ser algo fuera de lo común. Cuando llegué aquí a Brasil, pensé que sería un camino de rosas, porque es Brasil. Vi Brasil en la televisión y mucha gente se gradúa por medio del colportaje. Y dije, conmigo no será diferente. Tuve mi primera oportunidad en el colportaje. Y elegí ir a una institución adventista, porque probablemente en una institución adventista sería más fácil. Yo llegué aquí a unas y tengo que pagar por todo, tengo que pagar por todo. No logré pagar para todo el semestre. Así que, con lo que saco del colportaje durante las vacaciones, ahora también soy un panadero. Hago pan y lo vendo aquí en el colegio a los alumnos internos. Con las pasocas que vendo dentro del colegio, a fin de mes puedo seguir estudiando. A veces Dios quiere cambiar la historia de nuestra vida, pero tenemos que buscarla, para que Dios nos abra las puertas. Ahora el camino está más abierto. Lucho cada día y me queda un año y medio para graduarme. Quiero convertirme en tecnólogo de bases de datos, porque mi sueño es llevar un proyecto estudiantil, un proyecto a la comunidad donde nací. Para que esos niños tengan la oportunidad de soñar, ¿quién iba a pensar que un niño saldría de un pueblo donde no hay energía ni agua potable y estaría estudiando en Brasil haciendo un montón de cosas? Tiene que existir un ser divino que hace todas las cosas. Dios dice así, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, pero Dios no nos lo dará sin esfuerzo. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los viernes y de las ofrendas. Gracias. 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 Gracias.